Y seguimos con el 100% de LEGO Star Wars de Skywalker Saga, misión frenesí en la fábrica de droides, en el episodio 2 de Ataque de los Clones. Todos sabemos que para poder completarlo al 100% necesitamos completarnos primero en modo historia y luego desbloquear en modo libre, y así poder usar todos los personajes que queramos o que tengamos disponible. Antes de proseguir, comentarles, recordarles que hago directos todos los días, o casi todos los días en Twitch. Sois bienvenidos, no es de LEGO, pero ahí estamos. Resumamos los desafíos. No tardes mucho, básicamente es al final de la misión, rescatar a Pac-Me en 30 segundos o menos. Drone de control mental, es básicamente un truco de Jedi que controlas al enemigo y haces que luche contra otro. Ya lo veremos a lo largo del recorrido y superando el peligro velozmente. Ataja sobre una cinta transportadora, que cuando llegue el momento también mostraré dónde está exactamente este atajo. En un principio no podemos controlar a los Geonosianos de manera mental, así que tendremos que dispararles, cargarnos a todos y seguir avanzando. Cambiamos al equipo de C3PO y R2D2. El equipo P lo vamos a llamar y el equipo A sería con Pac-Me. Digamos que la fábrica es un poquito liante, así que voy a ayudarlos un poco paso a paso de lo que tenemos que hacer. Con R2D2 iniciamos la energía y a causa de un fallo en el sistema no carga al 100% y con el poder de un Jedi pues lo resolvemos. Pérdida no hay si tienes activado los puntos dorados que te permite ver por dónde tienes que ir. Básicamente es como una guía de ayuda que el mismo juego tiene en las configuraciones. Vamos a coger nuestro primer minikip que está en la siguiente cinta. Nos subimos a la primera plataforma con dobaje. Primera de 5. Atentos porque vamos a conseguir el desafío superando el peligro velozmente. Nos subimos a esta plataforma, la última de la cinta, que atlasta y veremos una cinta transportadora justo encima. Atajamos todo, pero cuidado porque nos dejamos un minikip detrás. Aquí tenemos el primer desafío. Volvemos por donde hemos venido. Fijaros cuando pasamos la cinta, pasamos ya de subir hacia la parte superior y retrocedemos atrás. Veremos que necesitamos un caza de recompensas. Son los únicos que pueden fundamentar los metales dorados. Subimos las escaleras y conseguiremos el segundo minikip. Y ahora volvemos por donde nos habíamos quedado. El grupo B de R2-D2 lo habíamos dejado atrás, así que vamos a seguir ahora el camino con ellos y conseguir el tercer minikip. Siguiendo la ruta marcada, a una cinta paralela a la de Padme. Y veremos que en el transportador del medio hay un minikip. Si vemos el mapa, está en movimiento. Lo veremos justo aquí donde está la ropa. Ahora la pasará. Los androides y minikip. Para poder sacarlo de ahí tenemos que disparar a una diana que hay justo encima. Ahí está, sale. Se cae. Y es nuestro. Seguimos la cinta con R2-D2. Esperamos a la plataforma correcta. Y pasamos de largo hasta el final. Rompemos el obstáculo. Pero, seguimos avanzando. Atentos aquí porque hay otro minikip oculto. Tendríamos que volver otra vez a establecer la electricidad. En una de las esquinas veremos una máquina muy muy parecida a la que tiene Tony Stark. Dibujará un minikip y cuando el trípode y el cuadro brille, podemos destruirlo. Y parece que aparecen unas piezas que, por la arte de magia, forman un minikip. Este sería el número 4. Solucionamos el problema que hay aquí presente para seguir continuando con la misión. Grupo A, compadme. Prosigue. Ya puedes subir. Le hacías a R2-D2. Usamos a Anakin como Jedi. Montamos, bueno, destruimos y montamos las piezas. Cuando lleguemos a esta parte, muy importante recordarla, que tiene pérdida. Es el momento de controlar con el don de un Jedi para completar lo que es el desafío del drone de control mental. Una vez hecho esto, tenemos que acercarnos y no dejar pulsar el triángulo, sino a tratar varias veces seguidas para no cambiar de grupo. Y cuando ya lo tengamos, usamos a ese enemigo para matar a los demás enemigos y así saltaría el desafío. Casi estamos acabando, llegando al final. Nos tiramos por la tirolina. Y atentos, porque la cosa aquí se complica. Vamos a montarlo, pero no vamos a hacer nada. Porque si no, llegaremos al final y nos faltaría un miniquín. Podríamos montarlos o no, pero recomiendo explorar un poquito la zona y ya os digo el porqué. Si se fijan, en esta plataforma de la izquierda, bueno, de la derecha de la izquierda, depende de cómo esté vuestra pantalla. Hay unos metales protegidos por barreras, así que tendríamos que llegar a ellos con la plataforma del centro. Estas especies de bidones donde se mete la lava. Llegamos hasta donde no podemos pasar. Estamos un saltito normal. Y ya una vez aquí, ya tenemos vía libre para reventar esto con el personaje que nos seleccione. Vamos a cambiar. Le tiramos esa granada. Me explota. Me pico. Y ahora sí que sí, vamos a quitarle el miniquín al robot. Con R2D2, por ejemplo. Bueno, o R4P17. Y tendríamos ya la última miniquín. Así de sencillo, así de fácil. Y ahora entraría el último desafío. Que sería salvar a Padme en 30 segundos. Todo en regla y en condiciones. Nos colgamos. Veremos una secuencia. Y solo tenéis que hacer exactamente lo que hago yo. Pasar de todos los enemigos e ir corriendo con el R2D2. Ya que tiene rueda, parece que es más rápido. Y terminamos la misión. ¡Apí! 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 ¡No hay que sacar a Padme de ahí! ¡De prisa! Espero que les haya servido de ayuda. Espero que sí, seguro. Recordad que hago directo todos los días en tuit. Así que sois bienvenidos. No de Lego, por supuesto. Nos vemos pronto. Esto y a lo largo de los años, pues espero sinceramente que les ayude a mucha gente. Que para eso está. Hasta luego y hasta la próxima. Chao.